Muy buenas, hoy les traemos el tutorial del B-Kick y del B-Twist remasterizado, ¿vale? Básicamente teníamos uno, es de hace años, ahora sabemos más cosillas, entonces os vamos a poder explicar todo mejor y con más detalles. Soy Emil de Clan Puri, yo soy Max de Clan Puri también, y nada, yo os explicaré cómo hacer el B-Kick, los pasos, los ejes, todo lo que hay que saber. Yo os explicaré cómo hacer un B-Twist perfecto, teniendo un buen B-Kick, cómo convertir ese B-Kick maravilloso que te ha salido, que te ha enseñado Emil, en un perfecto B-Twist para aprender a chitarlo. Así que nada, vamos a empezar. El B-Kick, el B-Twist y demás estas cosas, se ha muerto. Son sobre todo de tricking, los usan en capoeira, lo puedes usar, no sé, si te quieres hacer un café después de hacer un B-Twist también puedes. Pero es un truco que está bastante guay, es ideal para empezar a aprender giros, o sea, si dices, quiero aprender a girar, pero no tengo ni idea, y salto en calle y dices, vale, ¿qué me saco? El core, clapiru, el B-Twist siempre es lo primero, porque es el más fácil y vais a aprender y entender cómo se gira. Entonces, para el B-Twist, importantísimo, como me venga una persona más diciendo, quiero aprender al B-Twist, pero no sé lo que es un B-Kick, le tendré que apuñalar. Así que para esto es, para que sepáis cómo se hace un B-Kick. ¿Qué es? Visualmente de parado sería esto. ¿Vale? Muy sencillo, es un movimiento que podéis practicar en césped, donde sea, o sea, es un truco que no vas a caer de cabeza, porque lo puedes hacer, lo más cutre es esto. Ya está. De ahí, lo vais mejorando, lo vais haciendo bien. Entonces, lo importante, los pasos. Los pasos os van a dar la vida, tanto para el B-Kick como el B-Twist, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo giro a izquierdas. Entonces, yo que giro a izquierdas, mis pasos van a ser para allá. El primer paso es como por hacer, simplemente para colocaros, no es el importante, el importante de verdad es el segundo paso. Entonces, una vez estamos aquí, este es, o sea, esto es lo que os va a dar toda la fuerza, y es, sacáis la pierna lejos, ¿vale? Este paso tiene que ser largo, y vuestro peso se tiene que quedar sobre esta, si estáis aquí no sirve de nada. Entonces, con el peso en la pierna de atrás, como si pudieses aquí a hacer twerking, pero no es el caso, ¿por qué no? Bueno, vale, pues si quieres puedes hacer twerking, Max, yo no te juzgo. Entonces, de aquí, dejáis todo el peso en esta pierna, y seguro que habéis oído, si lleváis un tiempo saltando, la mágica U del B-Twist. Entonces, la U no es esto, B-Twist, ¿vale? La U es, cuando estéis aquí atrás, pensad en que vuestro pecho tiene que tocar vuestras rodillas y venir aquí. Y diréis, vale, pero ¿para qué voy a hacer esto? Es porque de esa forma vais a conseguir tirar la inercia hacia arriba. Si yo de aquí me meto para acá, mi inercia hace esto. En cambio, si yo vengo con el pecho abajo, voy a hacer arriba, ¿vale? Vais a subir. Os lo haré de diferentes lados para que veáis todo ahí al detalle. Entonces, pecho sobre esta pierna, el peso. Si hacéis solo esto, no os va a dar tanta cuerda como si lo hacéis con las manos. Entonces, a la que vengáis de aquí, manos con el pecho, abajo y para allá, ¿vale? Tenemos ahí el siguiente paso. Ahora, os voy a explicar sobre líneas, ejes y todo eso, ¿vale? Tenemos esta línea negra del suelo, no sé si la veis. ¿Vale? Entonces, si yo lo pude hacer para allá, siguiendo esta línea, sería pasito de mentira, pasito importante y de aquí, lo que voy a hacer es cuando haga esta curva, tengo que mirar para allá. Totalmente, o sea, 90 grados. ¿Dónde está Max? En plan, ey, ¿qué pasa, bro? Para allá. No es aquí, ni es aquí, ¿vale? Es totalmente de lado, ¿vale? Y la forma cutre para empezar a hacer el bekick sería pasito, pasito largo, miro esa pared, luego no hace falta que miréis. Pues mirad, si miráis el suelo, lo podéis hacer, pero eso tiende a que hagáis esto como un chorizo. Entonces, mirad para allá, es mejor. Y cuando miréis ahí, levantáis esta pierna y simplemente es cambiar la pierna. Entonces, sería, hago la un, miro, cambio. Ya está, has hecho un bekick. ¡Tarán! Vale, ahora vamos a hacerlo con un poquito más de amor, ¿vale? Sería, primer paso para colocar, segundo largo, miro ahí, fuerte. ¿Vale? A que ya aparece otra cosa. La única diferencia es darle un poquito más de fuerza. Por eso digo, el bekick lo puedes practicar en tu jardín. O sea, si me dices que haces un bekick y te caes, pues no sé qué haces, o has hecho esto. ¡Uy, soft! Entonces, intentad sobrevivir, por favor. Un error común para que os pase lo que acabáis de ver y explotar en el suelo, es que ya os metáis al bequist, porque el cuerpo pide, me trata girar. Entonces, que hagáis el bekick así y hagáis... Ahí os vais a caer, ¿vale? Entonces, recordad, muy despacio, interiorizadlo mucho para que tengáis el bekick pillado y que sea. Abajo, subo y caigo aquí, ¿vale? El pecho mirando al suelo. Si hacéis esto, o hacéis un be-twist, o caéis de espalda. Una de dos, ¿vale? Cosas a tener en cuenta. Para que vuestro bekick no parezca un chorizo, tirad de talón. Os voy a hacer uno sin tirar para que veáis. Este es el típico bekick que dices, vale, no has hecho nada. Que sería aquí y hacéis. Vale, un bekick es estar comenzando. Luego quieres que sea nice and smooth, lo que tienes que hacer es tirar de talones para arriba, pero tampoco quieres que se te quede el cuerpo así. Entonces, cuando tires de talón, también tienes que tirar de pecho. Recordad, la U, muy importante, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería? Para que lo vayáis de lado y luego la de frente. Talón y pecho. Y tenéis que intentar como arquear para buscar esta posición. Entonces, sería un vasito, ¿vale? Ahí tenéis un bekick guay. Bueno, en mi opinión, a lo mejor vosotros perdéis que es una basura, pero a mí me ha gustado. La idea sería eso, ¿vale? Al principio no vais a subir tanto, es coger práctica. Al principio vais a decir, ¡guau, la U, tremendo! No pasa nada. Es práctica. Llevo, no sé, seis años haciendo bekick. Pues, al final, quieras o no, acabas mejorando. Voy a hacer otro para allá. Os lo voy a poner también ahí en calcalento para que lo veáis bien y veáis los detalles. Pues, si tenéis alguna duda de pie, pasos, qué vamos a hacer, qué hacer. Y, nada, también si tenéis cualquier duda, veis en los comentarios. Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Con qué... con las de ropa tengo que apretar? No sé qué. Lo que queráis. Entonces, de aquí, ¿vale? Recordamos, pasito de mentira, pasito fuerte. Uh, miramos a la pared, cambio de pie. A ver, dicho así, son muchas cosas, pero ya veis que es una tontería. Entonces, aquí. ¿Vale? Y luego simplemente hacerlo más alto, más bajo. Y, nada, pasamos al retwist con más. Vale, el becky, ya lo sabéis hacer todos. Espero que os hayáis fijado en los pasos que ha hecho Emil para hacer el becky. ¿Vale? Lo que ha dicho él. Pasito de mentira, pasito de verdad y la U. Eso, para hacer el becky es... Vamos, necesario, importante, vital. Anto, por ejemplo, se está practicando ahora para que le salgan excelentes. Eso no os va a pasar nunca, chicos, no os preocupéis. Entonces... Eh... ¿Qué pasa, por favor? Se está muriendo, por favor. ¡So f***, vale! Eso no es family friendly. Eso no es family friendly. Ponemos, ponemos... Hay que censurar. Hay que censurar. ¡No! Pues, nada más. Yo no estoy. Vale, os habéis fijado en los pasos muy bien, ¿vale? Entonces, ahora, para pasar del becky al be-twist, hay varias formas. Una, que a mí me gusta mucho, es dar una patada. Es hacer una patada de tricking, pero entrando del becky. Está bien para coger confianza con el giro. No es la mejor, pero bueno, os la voy a enseñar igual. Y luego, la buena buena es, en la parte alta del becky, cuando tengas el tabón arriba, metes el brazo. Y el cuerpo va a girar solo. Pros y contras. La primera vez, seguramente, que el cuerpo caiga a plomo, en esta posición. Y sea un poco barrete. ¿Cómo conseguir que eso salga bien? Os lo voy a explicar ahora mismo, ¿vale? Voy a hacer un becky de forma estática, para que veáis la forma del auge. De hecho, lo voy a hacer... Sí, lo voy a hacer aquí, ¿vale? Para que veáis que mi cabeza, lo que ha dicho de mí, baja y se va hacia atrás, ¿vale? Voy a tirar de talón y voy a meter el giro, ¿vale? Vamos a ver en qué punto iría al giro. Ok. Ahí, si os fijáis, yo tiro de talón. En vez de tan alto como Emil, un poquito menos, ¿vale? Si Emil lo lanza hasta aquí, mientras levanta el pecho, yo dejo el pecho en la misma posición, pero el talón levanta un poquito menos. ¿Por qué? Si levantáis demasiado el talón, tendremos a hacer un aerial twist, ¿vale? Para hacer un betis, lo que hay que buscar es la mayor horizontalidad posible. ¿Cómo se gira? En el punto más alto. Pero, ¿cómo se practica? Haciendo B-Kick y buscando con la cadera un poquito al principio. Entras al B-Kick y giras de cadera. Es un movimiento igual que ha dicho Emil, que puedes practicar tranquilamente en un césped. Arena no, porque no te da impulso. ¿Un césped? Vale, perfecto. Siguiente paso. Cuanto más fuerte cojáis los pasos, más altura vais a coger. De estático es mucho más complicado. ¿Vale? Entonces, vamos a buscar los pasos y a coger toda la altura posible, con el pecho y con el talón. Y al girar, el gesto es este, ¿vale? Bajas, subes y cuando miras, ¿vale? Si lo estoy haciendo así, cuando miras aquí, cierras. Cierras aquí y el cuerpo automáticamente da un giro, ¿vale? La pierna que pisa, la izquierda en mi caso, ¿vale? Si giro así, es la primera que cae. Si yo salto con la izquierda, doy el giro y tengo que caer con la izquierda otra vez. Si caéis con las dos piernas al principio, no pasa nada. Está perfecto. Os va a ayudar a coger un poco el giro. Lo ideal es que caiga una, ¿vale? Que caiga las dos piernas al principio queda de esta forma. No he subido mucho, ha sido un poco meh, pero he ido con las piernas juntas para asegurar la caída. Pues está bien, oye. No sé yo quién os diga que está mal. Lo único que no es el Btwist que buscamos, porque este es un tutorial de Btwist gourmet. Para hacerlo exquisito. Para hacerlo, mmm, que lo veas y digas. Sí, ¿vale? ¿Cómo convertir esas dos piernas así, en esta posición, en una preciosa princesa? Insisto, una y otra vez. Los pasos del BK, ¿vale? Tenéis que practicar mucho, 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 mucho el BK, ¿vale? Para levantar talón y pecho y en el punto más alto, girar. Se gira con la cadera y con el hombro, en ese orden. Si tú primero metes el hombro, la cadera no te va a acompañar, ¿vale? Si tú solamente metes cadera, se te va a quedar el pecho atrás. La idea es tan que sea. Arriba, cadera, hombro, ¿vale? En esa posición, que yo siempre he visto ancho, pero bueno. En esa posición, gira cadera y gira hombro, el cuerpo aprita abdomen. En ese punto es donde hay que girar. Vale. Como os ha dicho Emil antes, la mirada del BK es en esta posición. Abajo, arriba y talón, ¿vale? Vais a mirar a la pared. Bueno, pared, árbol, vuestro amigo, la checa que os gusta, el chico que os gusta, ¿vale? Cualquier cosa. En este caso, para el B-twist, puedes subir la cabeza en esa posición, pero al girar, tiene que ir recto, ¿vale? ¿Vale? Bien. ¿Por qué? Porque si yo subo y busco el giro aquí, es que ya veis que raro, sale por sí. No la cargaré con el movimiento. Que también. Entonces, si tú subes, voy a mirar, pero giro, acompañando todo el cuerpo, va a ser mucho más fácil y mucho más sencillo. Vamos a hacer un par de ellos así, marcando bien en este caso el cuello, luego marcando el talón, ¿vale? El cuello. ¿Veis? Lanzo, pero cierro al hombro. Aquí. No aquí. Lo más posible. ¿Vale? Y ahora, el talón. Para que se vea el talón lo voy a hacer. Para allá. ¿Veis? Si lanzo fuerte el talón, me eleva al centro de gravedad y cuando quiera girar, siempre voy a estar más alto y cuanto más altura, más fácil es girar. Es una... es una idea que tengo yo que tiene mucha controversia porque cuando te pones a esta altura y dices, ¡jo! Voy a girar, da mucho miedo. Y caerte a esta altura del suelo no da miedo. Quiere decir, si yo me tiro así, no me da miedo hacerme daño. No voy a saltar desde esa altura a esa posición. Buscar un punto medio, chicos. Pero coger la altura vosotros, ¿vale? Controlar el cuerpo. Y ahora, lo último, el final, en lo que va a convertir un V-Twist en un V-Twist. La pierna izquierda y la pierna derecha, posición de caída. ¿Vale? Por ejemplo, los primeros V-Twist... Se me desatan los pantalones, chicos, no miréis. Los primeros V-Twist que hagáis seguramente sean pie-pie. ¿Vale? Ejemplo rápido. ¡Va! Rápidamente. Es un V-Twist. Y que nadie diga lo contrario. ¿Vale? ¿Cómo convertimos eso en un V-Twist? V-Twist. V-Twist. Levantando mucho el pecho al saltar. Y la pierna derecha, en mi caso, porque gira hacia la izquierda, la pierna que talonea, mantenerla alta y estirada todo el rato. No es fácil, pero eso es hacer V-Twist y mantener esta posición, o un poco doblada, ¿vale? Pero que la pierna vaya estirada. Y la izquierda tiene que buscar el suelo a la vez que se levanta el pecho. No es lo mismo esto, ¿vale? Que esto. ¿Vale? Que acompañe el pecho hacia arriba. Voy a ponernos los ejemplos ahora a cámara lenta para que veáis posición de piernas y posición de caída. Para conseguirlo, cuando ya tengáis el V-Twist, sencillamente, talonear muy fuerte, mantener la inercia arriba del todo. Y ahí el V-Twist os va a salir siempre, siempre, siempre bien. Puede ser bien o bien, pero bien. No bien, no, bien. Buen V-Twist. ¿Vale? Pues ya está. Con esto tendríamos un V-Kick perfecto, transformado en un maravilloso V-Twist. Ahora, vamos a ponernos unos ejemplos, tanto de los V-Kick que ha hecho Emil, de los V-Twist. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Desde varios ángulos, sobre todo para que os fijéis en los pies, en el pecho, en la mirada de Emil cuando hace un V-Kick. En el punto de giro del V-Twist. ¿Vale? En cómo no caer un V-Twist, porque si caéis así, es posible que os hagáis un poco de daño. ¿Antonio, en qué posición no hay que caer nunca? ¿En el V-Twist o en qué? En cualquier movimiento. En cualquier movimiento. Va a ser posible evitar todo lo que es cuello-cabeza. Si vais a caer aquí, que sea más en hombres, que sea más aquí, de ángulos en su vida. Creo que no vas a caer así en un V-Twist. No, es muy difícil. ¿Que no? ¿Quieres intentarlo? Vale, pues sí, si se puede caer de cuello en un V-Twist. Si la metes para abajo, sí. Entiendo. Antón es un especialista en caer y en hacerlo bien también. Mira, Antón, haz tu caída favorita. Esa es una caída que solamente personas que no tienen meniscos pueden hacer. Cualquier persona humana normal estándar no podría hacerla. Por suerte, Antón es una persona que no sabemos de dónde viene y sus rodillas y meniscos pueden hacer eso sin partirse. No, tío. No, no hagáis eso ni en casa. Súper importante. Cuando Antón os explique el tutorial del fondo front y de palomas y cosas, os va a enseñar cómo no hacer esto en una caída. Nunca hay que hacer esto. ¿Verdad, Antón? Por favor. Nunca, chicos. Antón es de otro planeta porque un ser humano hace eso y se desintegra. Yo, de hecho, ni siquiera voy a amagar a Antón. Ni siquiera lo voy a intentar. O sea, son cosas que solo pueden hacer los Antón. Vamos a terminar ya con esto y vamos a hacer los ejemplos del Betis y del Becky. ¿Vale? Últimos matices. Lo que dijo Emi, lo mismo que digo yo. La línea. Si yo voy a hacer el Betis en esta línea, tengo que mirar allí. ¿Ole? Ejemplo. Te has salido de la línea, tú, tío. No reclamar. Claro, porque he mirado demasiado. ¿Vale? Pero es eso. Metes el cuerpo, miras hacia atrás y giras ahí. Exactamente igual que en el Betis. Demasiadas veces. Pero con un twist. Pues ya está, chicos. Espero que os haya gustado. Y recordad, gracias a vosotros, a la compra de vuestras camisetas, van a pasar cosas maravillosas. Entra en el Bicartel. Veis que tenemos camisetas. Tenemos esta. Tenemos la que tiene Emil puesta ahora. Tiene todo un suave. No se ve nada. Pero bueno, las camisetas negras largas, las camisetas de colores, pulseras, que nos las habéis pedido muchas veces también. ¿Vale? Está todo en el Bicartel. Echar un vistazo. Si no queréis comprar, no lo compréis. ¿Vale? Así que, nada, chicos. Espero que os guste este tutorial avanzado. Mucho mejor que el anterior. Y quiero ver aquí abajo, aparte de todos los likes que podéis dar. Aunque sea rollo con cuentas falsas, por hacernos felices. Comentarios. Nos mola ver que, ah, pues lo he intentado y me ha salido. Oh, pues resulta que lo he intentado y, bueno, pues me he caído en esta posición desvástica y ya, pues me he hecho daño y no puedo, y no puedo hacer que he hecho mal, ¿sabes? Pues todo eso lo vamos a leer y cuando tengamos tiempo vamos a contestar a todos o a la inmensísima mayoría. ¡Hasta luego! ¡Yupi! ¡Ayúda! 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 ¡Ayúda!